Esta vez, no sé, Llegará el fin De vivir un amor compartido De llorar cuando no estés conmigo Reponer tanto tiempo perdido Sentirás también Que yo estoy en ti Como siempre lo habíamos soñado Como nunca lo habíamos logrado Como el mar a la sol se ha aferrado Y por fin Esta vez Prometo estar contigo en donde estés Cuidar todos tus pasos Con mi tiempo y con mi espacio Conquistarte día a día Como la primera vez Esta vez Prometo estar contigo en donde estés Llevarte de la mano Mil sonrisas Mil de amor Conquistarte día a día Como la primera vez Esta vez Prometo estar contigo en donde estés En donde estés Cuidar todos tus pasos Con mi tiempo y con mi espacio Con mi tiempo y con mi tiempo y con mi espacio Quiper lamento Prometo a la sol se ha aferrado Conmigo en donde estés Llevarte de la mano mil sonrisas, mil de amor Conquistarte día a día como la primera vez Esta vez Esta vez Esta vez